Pero le salió al paso uno que es guapo de verdad, uno que no tiene miedo, uno que le da lo mismo, chicha que limonada, chicho que va al tolito, y el tipo dijo, espérate un momento que este tipo si está puesto, patica paquete que quiero, y nada, vamos a escuchar como le salieron al paso, como lo andan buscando, y el tipo anda huyendo, está desaparecido de las redes sociales, y parece que se fue de aquí, se fue para Houston, y en Houston le dijeron, ¿qué tú haces aquí? ¿dónde tú estás? Con el paparazzi no, que el paparazzi es de la liga mantequilla, conmigo que yo soy un tipo duro, mira chicho, no es conmigo, es con este, con este, yo te reto a ti, que con la misma guapería que tú me saliste a mí, le salgas a este, escucha. ...ya, sin tanta guay, no voy a caer en ofensa, porque esa no es mi línea, mándame la ubicación, si tú estás aquí en Houston, manda la ubicación a Houston, es que está en Houston, soy yo, mire, el que está aquí soy yo, ya, de tanta falta de respeto allá con los hombres, tú eres un mal tipo, los hombres lo caen en eso, este no es mi mundo, esto se llama campeones de rea, yo lo que quiero es ubicación, yo no te voy a ofender, mándame la ubicación a Houston, vamos a vernos, y entonces vamos a darle agua el dominio a Houston, y ya, y que hoy día 4 de octubre, velen a ti o me velen a mí, me sirve, cualquier cosa, ¿tú estás loca a Houston? mándame ubicación, que cuando yo vaya a Miami, yo voy a mandar ubicación, mándame la situación, si tú dices que tú estás en Houston, ya no les mientas más a la gente, manda la ubicación, yo ando por donde quiera, dime dónde es, dime, dime que yo estoy puesto, dime que para comérmela completa, dime, dime, dónde es, ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás, Cere? ya, para que me demuestres todo eso que tú le estás diciendo a la gente, para que tú me lo demuestres a mí, ¿dónde tú estás, Cere? ¿dónde tú estás, Cere? en Houston estoy yo, en Houston estoy yo, ¿dónde tú estás? seña una foto, sal del puerto a ese hotel, esa le está tirando a ese hotel, mala muerte ese, mándame una ubicación a Cere, para dedicarte tu tiempo lindo, como tú te lo mereces, ven, para dedicarte tu tiempecito, mándame tu ubicación, mío, háselo saber ahí, los que están ahí saliendo ahí, que se ven con él, que yo estoy aquí en Houston, estoy buscándolo, ¿dónde está él? yo ando en la carretera, ándala, y vamos a medir, de verdad, vamos a medir valores, vamos a ver quién es valiente, de verdad, vamos a ver, la mujer de que tú estás hecho, ¿dónde es hacer? ahora no me pongas a estar gastando gasolina, como loco, de aquí para allá, que a las 7 de la noche directa, que si conciertito o no, ubicación, es lo que quiero, hoy estoy aquí, y a Cere, como hacen los hombres, hay tantas guajas, hay tantas rutinas, está aquí en Houston, manda ubicación a Cere, ándamela, ándamela, que te subí hace una hora, eso, diciendo, te la pillan, y te lo me la han mandado, despiértenlo, donde esté, y díganle que yo estoy en el carrito, donde está él a Cere, ándamela, 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 para entonces, adelante, voy a tocar, se calentaron los labios, tantas rutinas, ni tantas guajas, estoy dando paso, te estoy dejando ahí, por loco, porque no estoy en ti, porque este mundo, que es el tuyo, que es el que te mata a ti, viste, que es el que está llevado, donde está llevado, no es mío, no es, viste, yo no soy de esto, a mí me gusta el problema, a mí me gusta el problema, más que la comida, donde tú estás, donde tú estás, ¿dónde tú estás? hace tantas rutinas, estás haciéndote, ¿de dónde tú estás? yo estoy aquí en YouTube, tú dices que tú estás aquí en YouTube, tú no dices que tú estás aquí en YouTube, bueno, ¿en qué parte? de YouTube tú estás, ándamela, viste, ahí sí, es verdad que tú estás puesto, que tú estás en eso, que es una directica, en un cuarto escondido, donde nadie te ve, donde nadie sabe si es verdad o mentira, mándame ubicación a hacer, y entonces vamos a la guerra, si maní, porque lo que al final, creo que te voy a dar el gusto, y te voy a decir todas tus verdades, te las voy a decir todas, que tú sabes positivamente, que no te sé una pide de cosas a ti, tú a mí si no me sabes nada, que tú eres un mentiroso, lo que estás detectado a hacer, y te detectaron, por martirio, mándame, la ubicación, ya, ándale a hacer, no amá, no te directimos, que estoy en YouTube, donde, a dónde hay que ir, a qué puesta hay que tocar, donde nos vemos, va, escoge tú, yo te voy a dar la oportunidad, que escoja tú, para que prepares todo lo que tú quieras preparar, para que prepares a la que va a llamar a la policía, para que prepares todo ese puñeco, viste, para que prepares todo ese puñeco, para que te dé tiempo, ándale a hacer, que el que está en el carrizo es yo, el que está en el carrizo es yo, ándale a hacer, ándale, para un momentito allá, ya está bueno allá, oye, póngame los comentarios por ahí, por favor, Bartolito, manda tu ubicación, Bartolito, están pidiendo de favor, que mandes tu ubicación, póngame los comentarios, que voy a poner los comentarios, ahora, para que él vea, que hay mucha gente, que está deseosa, de saber, dónde está Bartolito, en estos momentos, sigan, y me disculpan ahí, gente que ahí, exactamente, que este no es mi línea, que yo no, esto no es mi línea, esto no es mi línea, tú vas así, tú vas así por aquí, tú vas así, yo no, a mí lo que he hecho, esto es estar al lado, vamos, como tú mismo me dices, este es casoscillo, ¿o no? bueno, el saponito que tú me pusiste, para él no tenerte que decir, lo que tú tienes atrás, es casoscillo, para no caer en detalle contigo ahora, serio, yo ahora no quiero caer en detalle contigo, ni quiero ofenderte, yo solamente quiero, que tú me digas, donde tú estás, aquí en Houston a hacer, es lo único que yo quiero, yo no voy a caer, que si te pasó esto, que si te pasó lo otro, que si te hicieron esto, porque a ti toda la vida, están pasadas mis cosas, yo lo único que quiero hacer es, que tú no quedes mal con tu público, y que tú me mandes la ubicación, para que entonces tú me hagas todas esas cosas, que según tú te has pasado toda la vida, diciendo que me vas a hacer. Bartolito, vuelvo y repito, manda tu ubicación, no conmigo, con el blanquito fresa, con el blanquito fresa, de melocotón, mira con el descasoncillado, yo no sabía que era ese, yo recuerdo que él lo había dicho, el descasoncillado, que es de Cuba, desde Cuba está hablando, yo no sabía, yo no sé quién es esta persona realmente, a mí no me lo manda, y me dice, oye mira esta persona, que está atrás del paradero de Chicho, pero yo no sabía que era, el famoso descasoncillado, que según Chicho, según Chicho, era mal tipo, era un chismoso, era no sé qué cosa, pero bueno, ya sabemos de que Chicho, anda arratonado, anda escondido, y ya vemos que no es tan león, no es un león, que de momento, me estaba buscando, estoy afuera de tu casa, dame tu ubicación, bueno mira, te salió uno, bueno, idéntico que tú no, porque bueno, este tipo se ve, que sí lo tiene bien puesto, yo te reto a ti, yo te reto a ti, a que tú pongas tu ubicación, a ver si realmente, tú eres quien dice ser, conmigo no, cójala conmigo, con el descasoncillado, que parece que no es un descasoncillado, parece que si lo tienes bien puesto, y andas arratonado, así que, déjame recomendarte, y 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